Marvin Cabrera ha lanzado ya la nómina oficial de 21 nombres, preparándose ya para el torneo de Turquía. Pero todo esto, antes de tener ese video hablando de los nombres que se acaban de integrar, ¿por qué no hablamos de los nombres que lamentablemente nos van a faltar? Soy tu buen amigo José Rey, como siempre invitándote que des un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Y es que mis amigos, el torneo de Turquía es una realidad. Guatemala estará participando desde el 21 de abril en adelante. Va a tener un total de cuatro partidos. Ya conocimos nuestro grupo. Si vos no has visto el video y nos estás viendo desde YouTube, por aquí te va a estar apareciendo la campanita para que vayas a ver ese video. Y si nos ves desde Facebook, solo baja un poquito y ahí te encuentras con el video de los rivales confirmados de la Selección Nacional de Guatemala. Sin embargo, mis amigos, pues llama la atención que este torneo es de categoría sub-18. Es decir, que no pueden ir jugadores ni de 19 años, ni tampoco menores de 17 años. Y acá es donde empezamos con algunas bajas. Número uno, la primer baja es de Carlo Guerra. Lamentablemente Carlo Guerra, pese a tener 15 años, es un jugador que la verdad propone bastante. Y pues lamentablemente no va a poder estar con la Selección Nacional de Guatemala. Porque pues así lo ha decidido FIFA, que es el africión de este compromiso. Y pues que lo ven muy pequeño, que no puede jugar. Otro que se pierde también, mis amigos, es Marvin Avila Jr. Lo cual es bueno y malo. ¿Por qué te digo bueno y malo? Malo porque creo que era una gran vitrina para él poder llegar con 15 años a Turquía, poder jugar. Incluso tomando en cuenta porque no vamos a tener muchos delanteros de los que venimos trabajando. Y pues podría ser una opción buena para que el profe lo viera más, le diera más confianza. Pero también es bueno porque ha sido uno de los jugadores con más minutos en Liga Nacional de toda la Selección Sub-20. Así que, pues bueno y malo, pues yo espero que le sigan dando minutos. Estas últimas fechas de Antigua Guatemala, con todo respeto lo voy a decir, prácticamente son entre de trámite y tranquilas. Porque obviamente Antigua ya está clasificada a la fiesta grande. Solo tiene que asegurar el primer lugar. Entonces, pues ahí lo pueden tomar un poco más relajado y le pueden dar minutos a Marvin Avila Jr. No hay clavo ahí. Ahora avanzamos mis amigos con los jugadores que son de categoría 2006 y que por eso lamentablemente no van a poder estar. No, sería 2005. Sería, perdón, 2005 es la categoría que no va a poder estar. Empezamos con el arco, donde Fausto Delgado no va a poder estar con la Selección Nacional de Guatemala. Una baja sensible, que es el segundo guardameta actualmente. Pero también una gran oportunidad para, por ejemplo, Luisa Wynn, que es un buen portero. Y pues se va a poder medir allí y va a poder ser pues una alternativa más para Marvin Cabrera. En la defensa resaltan algunas bajas. La número uno, Arian Recinos. El del Red Bull, mis amigos, no va a poder estar con la Selección Nacional de Guatemala por su año de nacimiento. Y pues es una lástima porque es uno de los capitanes de la selección. Por otro lado, mis amigos, en la banda izquierda también tenemos una gran baja. Christopher Maldonado, el que para mí es un gran jugador y la verdad me hizo mucha falta poderlo ver en este torneo preclasificatorio. Juega como extremo, pero en Guatemala lo utilizamos más como lateral izquierdo y la verdad cumple. Es muy rendidor y espero de verdad poderlo ver en el premundial. Lamentablemente en este torneo de Turquía no lo vamos a poder ver por temas de edad. Así que, pues dos bajas difíciles para la Selección Nacional de Guatemala. En el medio campo, mis amigos, ya en categoría 2005, tenemos que resaltar la de Nathan Mendelein. Y es que Nathan Mendelein también es de categoría 2005 y lamentablemente no va a poder estar con la Selección Nacional de Guatemala por esa complicada situación. Con esto, mis amigos, pues ya son varias bajas las que tiene Guatemala, pero no se detienen ahí. Los jugadores que están en España, Santiago Garzaro y también mis amigos José Julián, son de la edad 2005, si no me falla la memoria. Con Garzaro tengo duda, pero creo que sí son 2005 los dos y tampoco van a poder estar en ese torneo. Otro que también está en España y que no va a poder estar, mis amigos, es William Sarajá. Un jugador que la verdad a mí me dejó buenas sensaciones en Honduras. Creí que podía ganar incluso alguna oportunidad de estar con la Selección Sub-20 en el torneo preclasificatorio. Lamentablemente este torneo no va a poder estar. Creo que hubiera sido una buena opción para él para terminarle y llenar el ojo a Marvin Cabrera. No va a poder estar. Estos tres jugadores, lamentablemente, no van a poder estar con la Selección Nacional de Guatemala que ya venían siendo. Ahí ya llevamos cuatro bajas en el medio campo y agregamos la de Carlo Guerra. En la delantera, mis amigos, también tenemos bajas y son bajas importantes. Daniel Méndez del Pachuca también es categoría 2005 y por ende se pierde, mis amigos, este torneo. Daniel el Gigante no va a poder estar. Una lástima porque le soy bien honesto en algo. A mí ciertamente me agrada el fútbol de Dani, pero creo que todavía a la Selección le hace falta más partidos para aprender a trabajar y a jugar con él. Creo en de verdad que es un excelente jugador, pero pues nos hace falta más esa química, ¿no? Aprender a jugar con él y que él también aprenda a jugar con sus compañeros porque no es normal que en el Pachuca juegue tan bien. Y aquí en Guatemala, pues, miramos que ahí va, que le cuesta todavía el proceso de adaptación y pues estos partidos le hubieran caído bien. Lamentablemente la edad pues es limitada y se debe respetar. Y para mí la baja importante de la Selección Nacional de Guatemala, creo que es una baja muy fuerte realmente, es la de Rudy Muñoz. Rudy Muñoz te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí me agrada mucho lo de Rudy Muñoz, capitán del equipo. Sin lugar a dudas es un jugador que hace vestuario, que tiene mucha importancia dentro del conjunto. Pero lamentablemente por temas de edad no va a poder estar participando con la Selección Nacional de Guatemala. ¿Por qué digo que para mí quizás sea la baja más importante? Porque en Honduras cuando teníamos que echar de carácter, cuando teníamos que echarnos el equipo al hombro, el que lo hizo fue Rudy Muñoz. Aquí en el Doroteo Guamucho, cuando necesitábamos tener ese despertar, ese pique uno contra uno, el que lo hacía era Rudy Muñoz. Y creo que el fútbol de la Selección Nacional de Guatemala pasa mucho por las piernas del delantero de Municipal. También creo que es algo como lo de Marvin Ávila. Bueno y a la vez malo. Malo porque perdemos a un jugador que es sumamente determinante. En Honduras se creció, vimos al mejor Rudy. Aquí en Guatemala parecía un reguetonero porque hacía bailar para un lado y para otro a las defensas. Y la verdad pues se alució. Hay que hablar lo que es. Pero también es bueno porque hay diferentes jugadores que van a poder levantar la mano y ahora sí van a poder tratar de pelear por un puesto. Se espera que Gavino Vásquez regrese. Para mí es una gran opción. Gavino Vásquez quizás no es tan extremo si es más delantero centro. Creo que le puede agregar a la Selección lo que es el tema de definición. Si algo defina a Gavino es gol. Por allí se me pasa a mí también la mente y ya viendo la convocatoria que acaba de lanzar el técnico Marvin Cabrera. El caso también mis amigos de Oseas Guerra. El cual fue también jugador por parte de la Selección Nacional de Guatemala en la Sub-17. También tiene gol. Me sorprendió que no estuviera con la Sub-20. Obviamente el nivel es bastante competitivo y bastante fuerte. Pero pues es un jugador que se le integra a la Selección Nacional de Guatemala todavía más. Y puede pues ahí pelear algún puesto con cualquiera. También mis amigos me alegro volver a ver al chico del Deportivo Guastatoya. Ariel Lon Marroquín. Un jugador interesante. Me recuerdo haberlo visto en la Sub-17. Quizás no era tan alto. Pero lo que ponía el jugador era muy interesante. Buena agilidad. Le daba la revolución al medio campo. Vamos a ver cómo anda ahorita. Obviamente pues la Sub-17 es una cosa. Pero ya estar en esta categoría es diferente. Y tengo muchos deseos de ver. Porque pues obviamente son jugadores que le pueden marcar una diferencia positiva al entrenador Marvin Cabrera. También pues estamos a la espera de dos nombres. Y les soy bien honesto en algo. Tengo mucha duda con estos temas. No he preguntado nada. He tratado de investigar mucho el tema de Holger y de Matt Evans. Fíjense ustedes. Siento que al día de hoy estamos un 50-50. Pero me preocupa porque Matt Evans está siendo titular en su equipo. Ya marcó un gol. Está jugando. Holger Escobar todavía no ha empezado a jugar. Pero se espera que sea titular en su equipo. Entonces son jugadores que por edad pueden jugar. Pueden tener participación. Pero pues obviamente da la pena que el equipo no los quiera prestar. Y ahí sí te pones a ver prioridades. O sea, el premundial o el torneo invitacional. Ciertamente, prestigio, fogueo, lo que tú quieras. Pero el objetivo de la selección es llegar al mundial. Entonces, si nos ponen a escoger o si ponen a escoger al profe Marvin Cabrera, pues yo creería que se va a ir por el premundial sí o sí. Esperemos que no. Esperemos que los puedan dar. Porque sería una opción muy interesante. Me llama la atención también otro nombre. Yo creo que sí va. Pero me causa preocupación. Carlos Aguilar. Jugador de Malacateco. Viene haciendo muy bien las cosas con Malacateco. Viene siendo titular con Malacateco. Y me dio dudas. Me dio dudas de si podía ir o no podía ir. He investigado y me dicen que el entrenador sí ha decidido prestarlo. Pregunté por ahí algunas fuentes. Bien, José Raciva. Quizás no esté para este microciclo. Pero sí se espera que vaya al torneo. Porque es un jugador que le agrega bastante. Y sobre todo le da mucha confianza a Marvin Cabrera. Porque es un jugador que te puede jugar. Ya sea como defensa central o como lateral. Vamos a ver a qué jugadores trae el profe del extranjero. También puede llamar a cinco jugadores 2007. O sea, que no sean de 18 años, sino que sean un poquito menos. Por ahí sabemos que uno de ellos sí o sí va a ser Saúl Sagastume. Yo pensaría que si Jeffrey López ya está bien de su lesión, podría venir también. Y de allí, hijuelas. Se me pasan como tres, cuatro nombres interesantes también de esa categoría. Pero tendrá que ser el entrenador que decida quién les llame. Así que, mis amigos, arranca el sueño del Mundial. Porque yo creo que estos partidos van a ser fundamentales. Lamentablemente, estos chicos que les mencioné, se pierden el torneo. Pero creo también que los que vayan a venir, van a venir con todas las ganas de quererse ganar un lugar en el premundial. Y eso va a hacer que estos partidos cobren más relevancia. Pero yo te pregunto, ¿qué pensás? ¿Qué es lo que opinas? Por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios. Soy tu buen amigo, José Herra. Nos vemos hasta un siguiente video. Que Dios te bendiga. Recuerda compartir y suscribirte para más contenido similar. Hasta el próximo video. Dios te bendiga. Chao.